Hola, muy buenas, bienvenidos. Hola chicos, me llamo hoy Alex, que está detrás de la cámara. Venga Alex, ven aquí, así te ven. Este es Alex, el chico del foro que he compartido varias veces su blog, lo habréis visto. Y bueno, pues hemos salido un poquito, porque él más que nada hace fotografía de street photography, que es de la calle. Y bueno, pues hemos salido juntos para hacer unas cuantas fotos. Y también si da tiempo, pues probablemente voy a hacer algo para el concurso de velocidad. Y nada, pues hemos decidido grabar un video y contar más o menos lo que estamos haciendo, porque la fotografía de la calle es algo que todo el mundo puede hacerlo en un principio. Creíste. Sí, pero a veces no es tan fácil. Bueno, pues la fotografía de la calle prácticamente consiste en qué? ¿En qué te fijas tú? Pues yo me fijo... a ver, yo no hago fotos de gente. Normalmente hago fotos de la calle, de los coches, de... Busco la simetría entre los edificios. Os dejaré aquí una foto. Vale, luego, sí. Ya la veis. Ya la veis. Normalmente si veo a alguien por ahí muy interesante, algún personaje, ya le hago una foto o más. Mira, con esta. A ver. Ah, este no. Sí, pues lo importante es, no sé, pillar cosas raras, ¿no? Cosas que no vemos todos los días, ¿vale? Entonces, pues, sí, puedes simplemente sacar la cámara y hacer las fotos, pero lo importante es, por ejemplo, si eres como Alex, que busca los edificios, la simetría, las formas, pues, buscar algo, un ángulo, una perspectiva un poco diferente. Y si eres como yo, por ejemplo, que yo me fijo más en las personas, pues, lo mejor probablemente sería tener cuidado con las personas de las que estás haciendo las fotos. Bueno, pues, lo importante es, a ver, es importante que no te vean que les estés haciendo la foto, pero no solo porque alguien se puede ofender o enfadar, sino porque cuando la persona ve que le estás haciendo la foto, cambia, ¿sabes? Ya sale de su forma natural. Y lo más importante para mí es que la persona sea lo más natural posible, como la foto que... Que no posee. Sí, que no posee, o sea, que no se ponga así, porque quiera falso, ¿no? Pero si la pillas, como acabo de pillar esta tía, pues, esto es lo que mola, ¿no? Bueno, he pillado incluso la cámara con la que estamos grabando y que era un poco raro, pero la verdad es que mola. Y bueno, pues, estamos aquí con Alex. Y os voy a enseñar un poquito... Espera, no os voy a enseñar nada, voy a hacer una foto. No, esto es mucho mejor que para enseñar, ¿eh? Sí, a ver, vamos a... ¡Pum! Ahí, el pelo. El pelo, pero peínate antes de salir, mujer. Pero si se le ve solo el pelo, mira. Mira aquí, mira aquí. Está un poco despeinada la chica, pero bueno, esto es lo malo de la improvisación y de que no se den cuenta de que les estés haciendo una foto, porque si lo saben, pues, se van a arreglar un poquito el pelo. Mira, por ejemplo, esta señora. Bien. Ya estamos. Ya estamos. Sí, está mejor. Y bueno, os voy a enseñar una calle por aquí. La pena es que estamos usando la cámara de Alex para grabar el vídeo. Y... A ver. ¿Cómo bajo la exposición? Un... 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 Ah, vale. Bueno, pues, esto es una calle. Y... Y ahora voy a intentar hacer alguna foto de... De estas que salen borrosas, ¿sabes? O sea, pillar el movimiento, como lo que vamos a hacer este mes es un concurso de velocidad. Pues, voy a intentar pillar esto. A ver... Hasta aquí. Para hacer esto, pues, simplemente lo que hago es subir la apertura a... Bueno, tengo el objetivo de 17.85. Y en 17 tengo apertura mínima de 22. Y en 85 milímetros tengo de 32. Hizo 100 y simplemente hago una exposición correcta de tiempo. Lo que me va a dar una sexta del segundo. Lo que es perfecto para pillar el movimiento, ¿vale? Ahora cuando... Una sexta en... En apertura... 32. Y ahora, pues, cuando se ponga el semáforo en verde, le voy a hacer una foto de este coche. Bueno, sí, a seis. Estoy esperando para que salga. Venga. Ya está. Y ahora un autobús. Vale, bastante interesante. Bueno, lo importante en estos casos es usar un trípode o usar un objetivo bien estabilizado, ¿vale? A ver, se me va a olvidar cuáles serán las fotos, así que puedes enfocar en la pantalla. No sé si se va a ver. Bueno, lo que veis que está parpadeando en negro es las partes de la foto que están sobreexpuestas. Vale, justo ahora me tiene que llamar alguien. Y bueno, pues ahora yo tengo una idea que no sé si la voy a poder realizar, pero bueno, lo vamos a intentar. Y mi idea es pillar una persona en movimiento pero que no se note que está en movimiento, ¿vale? Pillarla en movimiento pero que se vean los coches en movimiento atrás, ¿vale? En este caso probablemente lo que tendré que utilizar es una velocidad de aproximadamente 45. A ver, a ver cómo lo hacemos. Bajamos la apertura. Vale, ponemos tiempo, por ejemplo, 50 y ajustamos. Estoy en el modo manual y ajusto la exposición con la apertura que me da con ISO 100 me da F16 y voy a hacer una prueba más o menos. Probablemente sí. A ver, esas palomas. Vale, he intentado pillar movimiento con las palomas. Más o menos. Y bueno, ahora una señora o señorita. Vamos a ver si conseguimos lo que quería conseguir yo antes. Perfecto. Bueno, ¿la molesta un poquito la cámara? No pasa nada. Puedo hacer el tonto. Vale, pues en este caso no he podido pillar muy bien el... no he podido hacer lo que yo quería porque tenía que seguirla bien con el objetivo pero algo sí que he conseguido. Bueno, al final os voy a dejar en la entrada del blog abajo en la descripción del video podéis ver la entrada... el enlace para la entrada del blog donde podéis ver las fotos... las mejores fotos de hoy. Mira, date la vuelta con la cámara. Ay, estaba a punto de pillarle en la pared. Oye, ¿y si les asustamos? Bueno, he pillado un poquito las palomas. Una sí que la he pillado en... volando. Uy, estaba muy cerca. Y bueno, pues prácticamente es esto buscar algo... algo diferente, ¿no? algo... Ay, mira, ahí se le conocía. Pues algo que no... que no vemos todos esos días o en lo que no nos fijamos, ¿vale? Porque hay muchas cosas que vemos pero muchas veces no nos... no nos fijamos en ellas. Podemos hacer fotos como las que le gustan a Alex. O sea, de edificios. Pueden quedar muy interesantes. O de personas. Yo tengo una manía con las personas. Siempre me han gustado los retratos. Y cuando la persona no se da cuenta pues muchísimo mejor. Y bueno, pues este ha sido el video. Nada, nada especial. Simplemente compartir un poquito lo que... lo que... lo que estamos haciendo. Voy a seguir haciendo fotos. Así que en la entrada del blog pues vais a ver unas cuantas buenas. Bueno, las que me han salido buenas. Y eso es. Y en el... y en el blog de Alex que es Pixel Geek P I X L L No G Y G Oye, ¿no sería más fácil si lo pongo aquí debajo? Sí. Pues puedes pasar también por su blog. Él cada dos por tres sube fotos de de Burgos porque hace muchas fotos por la calle y la verdad es que cada vez son diferentes. Hace también concursos, ¿vale? Así que os invito. Y eso es. Hasta la próxima. Adiós, Alex. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.